Buenas tardes, gracias por estar con nosotros muy amables, gracias por acompañarnos. En breve, el boletín de hoy del COVID-19, lo que ha ocurrido en el hospital de Villarriba a propósito del COVID-19 que trasciende en el día de hoy. Y el caso de la niña a la que le quitaron la vida durante un asalto en los Alcarrizos, hoy el padre narró y desgarrado, impotente, pide justicia. También la búsqueda de un hombre que hirió con arma blanca a una menor de edad de 12 años, pero que era, entre comillas, su esposa, su hija de 12 años. Hablamos con la madre de la niña, con la policía y con la fiscal titular sobre este caso en San Francisco de Macorís. También hay un caso de una supuesta violación de señora y su hija en Moca. Un juez le varió la coerción a Darinel, el director de la Junta Distrital del Cruce de Guayacanes. También el fiscal titular de la provincia de Valverde habla sobre un joven acusado de violación y una situación que se da en los tribunales. El grupo de populares marchan, reclaman justicia por la muerte de Andrés Estrella, abogado y comunicador en Bonao. Y siguen las protestas por los empleos, el PRM, además el inicio del año escolar. ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Qué dice el ministro de Educación? Vamos a la pausa. No dejes que la tos arruine el momento. Carabe cuarenta y cuatro de Vic. Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y alivia la tos con flema y tos seca. Vic. No dejes que la tos arruine el momento. Carabe cuarenta y cuatro de Vic. Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y alivia la tos con flema y tos seca. Vic. En la vida vendrán momentos decisivos, con caminos difíciles y agotadores. Tendrás obstáculos, pero recuerda que si te mantienes en el camino correcto, al final siempre tendrás la recompensa. La vida no se ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa. La vida es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol. Pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí. Pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Mira, viste, que volvió a la casa del ahorro. Y además de todos los caros que sortearán. Y los apartamentos. Y de un reguero de cuartos. Pero una pila de cuartos quincenales. Y lo mejor es que van a donar. Un millón de pesos. Un millón de pesos para 10 enfermeras que estamos aquí, fajadas, cuidando gente en la pandemia. ¿Apérez eso por nosotros? Por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta de ahorros, participas para ganar los premios que están en boca de todo. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G. Y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda con el prestigio y la garantía de la inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora. 809-736-7474. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. 50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño. Que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños. Para luego devolverlo en forma de legado. Y para que ese legado nunca se pierda. Y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca. Al servicio de tu gusto. Valdón. 50 aniversario. Un legado que da gusto. Si estás en una de tus actividades diarias y te llega un dolor muscular inesperado, causado por el estrés o una lesión. Esforzo físico o tensión. Tenemos la solución. Toma Diclonova B. Porque Diclonova B te ofrece en poco tiempo un rápido alivio muscular. Llegando al área afectada para calmar ese incómodo dolor. Con Diclonova B el dolor no te detendrá. Porque Diclonova B es la que te quita el dolor de una vez. Disponible en todas las farmacias. Hemos concentrado los esfuerzos de nuestro equipo de investigación y desarrollo en COP virtual con un único objetivo. Ponértelo fácil. Nuestros desarrolladores ya han llegado con el primer avance. Un modo de hacer transferencias a quien quieras sin necesidad de tarjeta ni ser socio. PIN COP. Solo debes de entrar a COP virtual, generar un PIN con la transferencia que deseas realizar, enviar este PIN y quien lo recibe retira tu transferencia en cualquier cajero del país. En COP virtual también puedes consultar, transferir, pagar y muchas otras transacciones. En COP bueno trabajamos para ponértelo fácil. COP bueno. Apoyando. Bien, comenzamos con el COVID-19 con 7.023 muestras procesadas en las últimas 24 horas. 419 casos reportados en las últimas 24 horas y recuperados 104.486. Defunciones reportadas en las últimas 24 horas, dos para un total acumuladas de defunciones de 2.236. Parte de las informaciones sobre el COVID-19 en el boletín. A propósito, el Ministerio de Salud Pública clausuró el hospital de Villarriba momentáneamente. La decisión se produjo luego de que el ciudadano Fermín Aquino, oriundo del Indio, falleciera mientras recibía atenciones médicas en la sala de emergencia y diera positivo al COVID-19. Murió, dio positivo al COVID-19, cerraron el hospital. Mientras tanto, lo van a intervenir. Vamos a escuchar. Y Salud Pública estaban esperando por los familiares y no habían llegado todavía. Por eso a esta hora llegaron esta gente para arreglar el cadáver. Ya lo sellaron el cadáver, ya no se le puede poner la mano hasta que no se lleve al cementerio. Ya quedó como a las 3 y pico por ahí. El director provincial de salud, director provincial de salud Valverde, informó que serán cerrados este fin de semana todos los negocios que han sido notificados de las medidas preventivas del COVID-19 y que no la están cumpliendo. Pedro Nicacio informó que la provincia de Valverde está en un nivel muy alto en cuanto al porcentaje alcanzado debido a la irresponsabilidad de los ciudadanos, el incumplimiento de las medidas. Desde Mao nos reporta José Luis Fernández. Estamos inmersos en la labor de concientización, de orientación como primer paso. El primer paso no es cerrarlo. Bueno, se están esas tareas, haciendo las rondas. Yo pienso que ya violado ese primer paso, un segundo paso sería entonces aplicar lógicamente las sanciones de vida con los inspectores, con nosotros, Ministerio Público y el Cuerpo de Orden, la Policía Nacional y el Ejército. Pero se necesita el concurso de las alcaldías también, en ese sentido. Hemos estado en esa labor, pero se precisa el concurso de las alcaldías para eso. Otro aspecto también de interés que debo destacar aquí. Iniciado el toque de queda, ¿cuáles están establecidos claramente? ¿Quiénes pueden en la calle estar circulando? Y el 85%, según las estadísticas, nos dicen que quienes no están respetando son la juventud. Es penoso esa situación de que muchos jóvenes de nuestra provincia y nuestro país no quieran respetar un decreto. Y muchos comerciantes también en este caso. Ya se le han mandado y quiero felicitar al director provincial de salud, el doctor Nicacio, porque se ha empoderado respecto a este caso. Y nosotros hemos convocado... Esa es la situación en Mao, sobre todo, y en la provincia de Valverde, en sentido general. El padre de la niña de cuatro años, muerta en Los Alcarrizos, tras ser alcanzada por una vara durante un asalto, lamentó no haber estado en el sepelio de su hija, Yulensky Batista Cuevas. Franklin Batista Hipólito fue baleado. Cuando se disponía a cerrar la puerta de su casa, él habló con los medios de comunicación en el día de hoy. Hablamos de cenar, y el niño más grande de mí me dijo, papi, hay un motor atrascando al vecino. Dije, ¿cómo va a ser? Y lo único que hice fue a cerrar la puerta, ¿me entiendes? Porque yo tengo cuatro niños conmigo, y cuando fui a cerrar la puerta, lo único que encontré fue una bala. Hasta que me mató a mi niña. Que por lo menos... Son cosas... Son cosas horribles. ¿Entiendes? ¿Quién fue? No sé. Estaba de noche y no pude, una gente escapuchada, imagínate. Y eso fue lo que pasó. Y ahora, por culpa de esa persona, mire dónde estoy. Enterraron a mi niña y no supe nada de ella. Yo con la bala metía. Traje a mi niña aquí. Y cuando la traje, ella estaba muerta. ¿Me entiendes? Pero yo nada más le puedo dar gracias a Dios. Y a él, que hizo eso. El señor Franklin Batista Hipólito, al día de hoy, se encuentra estable. No, se ha parado. Está... Que ya en unos días, es probable que se le dé su de alta a su casa. En San Francisco de Macorís, a propósito, Máximo Peralta le está dando seguimiento al caso de otra niña. La policía activa la búsqueda de un hombre que hirió con arma blanca a una menor de edad. Una niña de 12 años. Pero, supuestamente, había una relación amorosa con este hombre de 27, desde que la niña tenía 11 años. Vamos a escuchar primero lo que dice la vocera, nuestra amiga Xiomara. Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional, agente de nuestra Policía. Activa la búsqueda de un joven de 27 años, acusado de herir con un arma blanca a su pareja. Una menor de 12 años, hecho o ocurrido aquí en San Francisco de Macorís. La menor de 12 años, a quien se le omite su nombre por razones ilegales. La cual fue curada y despachada del Hospital Público de esta ciudad, quien presenta herida no saturada en el quinto dedo de la mano derecha, según diagnóstico médico. Según el informe, la herida que la menor presenta se la ocasionó su pareja, el nombrado Emanuel Ortega García, de 27 años. Quien reside en Vijagua, afuera, en el cual se encuentra prófugo, manifestando tanto la menor como su madre, que el joven le propinó dicha herida. Momento en que ella fue a la residencia a buscar su ropa y este no quería que se fuera, por lo que hubo un forcejeo, ocasionándole la herida que presenta. Mientras que nuestros agentes activan la búsqueda de Ortega García para que responda por este hecho. Máximo Peralta habló con la madre de la niña y una vecina. Ya fue un 31 de diciembre, con él, porque él dijo que mami yo, yo lo amo mucho porque me cae bien, y como yo quiero servir a mi vida con él, para que la gente no esté hablando, porque yo quiero demostrar, porque para que la gente no esté hablando, porque yo quiero casarme con él, porque yo lo quiero y lo amo. ¿Qué tiempo tenía yo de casado entonces? ¿A qué yo? ¿Su hija con el joven? ¿Siete meses? ¿Siete meses? Fue un 31 de diciembre, y yo quiero con él. ¿Qué es lo que usted quiere, señora? Yo lo que quiero de él, que no va ni a darle golpe a ella, porque ella no es una hija de él, porque es mi hija, y yo la quiero muchísimo, no quiero que la maltrate. ¿Su nombre? Agrippina Concepción. Mira, mi amor, ella se la, como que se le, la hizo para que ella se metiera con ese muchacho, le empujó, porque ella con él le invitaría a todos los niños, entonces estoy bien, porque ella es lo que para ver a pidiendo y ese muchacho por su cuenta. Entonces ella, el muchacho le compraba cosas y ella la tiró como mucho. Entonces, ese muchacho es tranquilo, trabajador, por él está ella así, limpiecita, la comunidad sabe, todo el mundo, que ese muchacho no es de nada. Y es un arañacito que tiene que estar bien que eso, está malo lo que hizo, pero no para que le pongan un expediente, así como, pues ella no sabe la justicia como está. ¿Cómo te califican esto, una niña de 12 años con una persona de 28 años? La culpable es ella, porque la culpable fue ella que hizo que esa relación tuviera con, así con él. ¿Su nombre? Marcia Burgo. Y ante la gravedad de este caso, Máximo habló con la fiscal titular de la provincia de Duarte, Esmarlin Rodríguez. La fiscalía de Duarte ha tomado conocimiento de una menor de edad que ha sido agredida, establece ella que por su pareja. En ese orden se han desarrollado las investigaciones pertinentes a los fines de identificación que ya se tiene y por procesamiento de esta persona que ha cometido doble hecho, tanto de agresión con respecto a esta menor, como también de vulneración a sus derechos fundamentales, hasta por el mismo estado de vulnerabilidad que posee la misma. Y pues es una exhortación constante de nosotros como representantes de la sociedad de darle curso y de recibir, de exhortar a la ciudadanía para la interposición de denuncias con respecto a condiciones de vulnerabilidad de los menores. Esta es una situación, la madre de la niña al parecer tiene problemas también mentales, ¿qué podría ocurrir? Recuerden que ese es un proceso en el que obviamente nosotros tenemos que hacer evaluaciones, no solamente a la menor de edad, sino también al entorno en el que ella se desenvuelve. Y pues en ese tenor, de acuerdo al resultado que arroje las evaluaciones, la fiscalía de Duarte, como niños, niñas y adolescentes, pues estará tomando las decisiones del lugar y haciendo la protección debida a la integridad física y emocional de dicha menor de edad. ¿Hasta el momento se mantiene prófuga esa persona? Sí, hasta el momento la persona está prófuga, pero estamos obviamente dando un seguimiento directo a este proceso tan delicado, a los fines pues de procesar directamente y demostrar la culpabilidad de este ciudadano sobre ambos hechos. Muchas gracias Máximo. Los discursos anuncios de que fueron violadas, luego se fueron con algunas cosas, algunas pertenencias. El esposo de una de las damas que supuestamente fue violada y el padrastro de la menor, explican lo que ocurrió. ¿A qué hora ocurrió ese caso? ¿Ustedes no sospechan de algún haitiano conocido? ¿Cómo logran ellos penetrar a la residencia? ¿Se llevaron algo de aquí? ¿Y dinero? No ¿No había ocurrido otra vez eso por acá? Yo había metido otra vez, pero se llevaron un motor que había aquí No fue en eso, no fue en haitianos, fue en dominicanos Bueno, ya habían robado entonces, ¿qué es lo que usted espera de la justicia? Que sea la justicia, imagínese, sacaron a los haitianos, vamos a tener que cogerla, uno mismo, como dicen, cogerla por su mano El fiscal, la fiscal de género, la fiscal de género, violencia intrafamiliar, Ana Reyes en Moca se refiere a este caso Estamos en un proceso de investigación conjuntamente con la policía nacional, ya no hemos reunido con el coronel de la plaza para dar con los responsables de este suceso ¿Eso suceso ocurrió en el gobierno, verdad? Perfecto, y no se sabe si eran haitianos, verdad, la persona Sí, haitianos, nacionales haitianos ¿Qué procederán ustedes entonces? Estamos haciendo todo lo que corresponde, se han hecho todas las diligencias en relación a las víctimas del proceso ¿Hay detenidos entre ellos? Por el momento no, estamos en un proceso de investigación ¿Y están maltratadas las personas? Por el momento no puedo abundar dándole ese tipo de informaciones, pero sí hay una situación Son dos personas, ¿verdad? Tres personas Se dicen que hay también hubo un robo, le robaron a ellas También Tenemos otro caso en Mao Andrés Rodríguez nos reporta, conversó con el fiscal titular de la provincia Valverde, Nelson Rodríguez Sobre otro caso de violación Y de la... que le dictaron al acusado tres meses de prisión preventiva como coerción El Ministerio Público ha puesto todo su empeño Toda su dedicación Todos sus esfuerzos En dar al traste con estas personas Que no tienen el discernimiento Que no ha permitido Que no ha consentido un acto de esta naturaleza tan desdeznable Y por ello el Ministerio Público ha desplegado ingentes esfuerzos Para buscar los elementos de pruebas habidos y por haber Para llevar a la cárcel a este tipo de personas Los padres también tienen que tener mayor vigilancia No pueden permitir que a un niño se le sientan la pierna a otro Y siempre en el círculo familiar, vecinos, amigos Es que los niños son abusados Y eso no se puede permitir Mayor vigilancia Denunciar No quedarse callados Ciertamente Tenemos alrededor De siete u ocho niños Que han sido violados En ese sector Más aún Las pericias que hemos hecho Hemos visto Los traumas que tienen esos niños Sometimos las medidas de coerción Y realmente el tribunal le dio tres meses de prisión preventiva Ayer al OSI Y con relación a Argenis Peralta También fue sometido Se le solicitó medidas de coerción Donde sedujo Y violó a una menor de 14 años El tribunal acogió nuestro pedimento de tres meses de prisión preventiva Muy bien, gracias Andrés por tus reportes desde la provincia de Valverde Vamos a la pausa En breve seguimos recorriendo el país Domenica No soy La gente necesita disfrutar de su día a día Hoy más que nunca Así que... Allá voy Presidente Golden Light Presidente Golden Light Claro Presidente Golden Light Presidente Golden Light Nueva presidenta de Golden Light Con el sabor que nos gusta Ahora más Ligera Enseña y estudia desde la comodidad de tu hogar Dar y recibir clases ahora es más fácil Solo necesitas el deseo de enseñar y aprender Porque el internet lo tienes en Claro desde 750 pesos mensuales Adquiérelo en claro.com.do o en centros de atención a clientes Para volver a tener un pelo así de fuerte Necesitas un producto igual de fuerte Usa Minoxidil Forte MK dos veces al día Con Minoxidil Forte MK y su fórmula científicamente comprobada Detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes Haciendo crecer nuevo pelo fuerte y abundante Minoxidil Forte MK Solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos MK, medicamentos confiables En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freeliner, International, Mac, Isuzu y Fuso Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termoquin O te lo confeccionamos a tu necesidad Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados Eliminación del sistema ecológico Venta e instalación de rampas Fabricación de plataformas y furgones Y desabolladura y pintura Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck Autopista Duarte, kilómetro ocho y medio, Santiago de los Caballeros 809-576-562 ¡Orlando yo! Camiones listos para su nuevo recorrido ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran pero lo gastan en la primera necesidad Tienen que comenzar una, otra y otra vez Y terminan abandonando Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros Y aplica disciplina para mantenerte en camino Mensaje de Coopsano Aliada a tu éxito Soy la profesora Hilda Melisgras Trabajo desde 1995 en el ICA Y he formado una gran cantidad de alumnos De mucho talento Soy egresada del ICA Actualmente me desempeño como profesora de ballet Y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia Soy Radamés Minier Profesor de pintura en el ICA desde su fundación Y cada día me enamoro más de este proyecto El Instituto de Cultura y Arte Te invita a que vengas a participar Del deleite espiritual y del aprendizaje De las bellas artes Juntos como una extensa familia Así construiremos una patria mejor y saneada Te esperamos En la vida vendrán momentos decisivos Con caminos difíciles y agotadores Tendrás obstáculos Pero recuerda Que si te mantienes en el camino correcto Al final siempre tendrás la recompensa Ocho Afinauto Préstamos sobre vehículos 809-576-9898 En Valera Hogar ya llegó la Navidad Y con ella todos los artículos que tanto te gustan Para que le des a tus espacios Ese toque de alegría que te brinda esta temporada Por eso te ofrecemos una gran variedad de artículos navideños Con grandes descuentos y con precios buenísimos Valera Hogar Estamos ubicados en la carretera Lucerón Kilómetro 6 Gurabo Frente a la zona franca Teléfono 809-736-3738 Valera Hogar Te hace feliz En Bonao Robert Sánchez le da seguimiento A la muerte del abogado y comunicador Andrés Estrella Hubo marcha hoy Rafael Jiménez Abogado Ricardo Almanza Grupo Populares Hablaron con Robert A propósito Ellos dicen que no se cree en eso De que Andrés se quitó la vida Estamos a punto de iniciar esta caminata Hacia la Fiscalía de Bonao Exigiendo una investigación veraz Pero acontecido alrededor del caso Estrella Y exigiendo la restitución del fiscal de Bonao Dado que en su gestión han ocurrido diversos casos de sangre en los que hay involucrado gente del poder El mayor responsable de la muerte de Andrés Estrella Es el fiscal Jorge López Y el jefe de la policía ¿Sabe por qué? Porque hacer una denuncia tan documentada como es Andrés Estrella Y no llamar a investigar Nunca lo llamar a investigar Ni a Andrés Estrella Ni al coronel Porcher El fiscal que se empantalone Y que dé respuesta contundente Dice yo soy el próximo cadáver Que Dios Sea la voluntad de Dios Porque estoy muy molesto con esta muerte de Estrella Radamés Félix Dalí Rosario Entre otras Esperamos respuesta Lo más tardar Esta semana Las pistolas no caminan solas Y la misma pistola que fue usada en la muerte de Cotuín El mismo coronel debió de haber estado preso ¿Quién lo hizo preso? ¿Quién lo investigó? Entonces esa fiscalía irresponsable Necia De no procesar Un debido proceso de ley Que Andrés era un hombre de mucha valía desde niño De mucha valía desde niño Y que se enfrentó a grandes cosas Quizá mayores que la cual él denunció Y estaba vivo La familia no se va a creer Que Andrés se suicidó Y ahora aún más El primero de los balazos decían que era en la nuca Y ahora aparece encima de las orejas Desde la oficina de Andrés Estrella Aquí frente a la Policía Nacional de Bonao Un reporte especial para José Gutiérrez Te reportó Robert Sánchez Esa es la situación Muy tensa por cierto Gracias a Robert Todavía ellos dicen que no creen en la versión Que dan las autoridades sobre el suicidio Otro caso La jueza del Tribunal de Atención Permanente De la provincia Valverde Le varió la coerción Al ciudadano Luis Rafael Valdés Cabrera Darinel El director de la Junta Distrital Del Cruce de Guayacanes Y le impuso como coerción Una garantía de un millón de pesos en efectivo Presentación periódica Los días 29 de cada mes Impedimento de salida sin autorización Hoy se conoció la medida de revisión obligatoria La jueza del Tribunal de Atención Permanente de Valverde Decidió variar la prisión preventiva Que se había impuesto hace dos meses En virtud de que se depositaron presupuestos Que hacían necesarios La variación de esa medida tan drástica Como era la prisión preventiva Hoy se le impuso según esa decisión Una fianza de un millón de pesos en efectivo Y presentación periódica Impedimento de salida Y una orden de alejamiento Entre ambos Para estructurar la libertad Estamos gestionando Dando todos los pasos del lugar Para cumplir con esa medida Y esperamos que En los próximos días Que ya tenemos conocimiento Que la fiscalía Que ya presentó la acusación Se presenta ya la audiencia preliminar Y se deriman Esos conflictos Y que se le dé La calificación verdadera A ese incidente Que lamentablemente Se vio envuelto Al síndico Del cruce de Guayacanes Un ciudadano Llamado Alberto Polán ¿El nombre es suyo? Licenciado Francis Peralta Sí, recuerde que a Darinel Lo acusaron de agredir físicamente A Alberto Polanco En aquella famosa reunión Del PRM Por una situación De empleos En el PRM Y el gobierno Aquí en el Palacio de Justicia De Santiago Nos reporta Tomás Félix La licenciada Rosy Genao Le hace un llamado Al presidente De la Suprema Corte De Justicia Y denuncia El caos Que existe Por la famosa Virtualidad En la justicia Es para informarnos Que llegó una mujer Al cargo Llegó la hora De que una mujer Haga la diferencia Como la han hecho Las demás Una mujer Que le duela A los abogados Una mujer Que le duela El poder judicial Como asiliares De la justicia Que somos Consider Que la justicia Tiene que favorecernos A nosotros En primer lugar Nuestra visita Es con el objetivo De llevar nuestra voz Alcha Para que el 5 de diciembre El abogado Tenga presente Que debe Y una mujer Al cargo Usted dice En este momento La justicia Sabemos que está secuestrada Luis Henry Molina Ha hecho Lo que quiera ¿Cuál es su posición? En este momento La justicia Está secuestrada Todos sabemos Como los abogados No quieren poner A nosotros De ignorante O sea Como que no queremos La virtualidad Como que somos Personas ignorantes ¿Cómo vamos De ignorantes Si los mismos Menores de edad Saben lo que es un like Y lo que es un me gusta Se supone Que el programita De que nosotros Vemos la virtualidad Por nuestra sentencia Se supone Que algún beneficio Tiene que subir Que existir Para el Poder Judicial Entonces ¿Por qué? Si no recibe Beneficio Por el Judicial ¿Por qué quiere Dar audiencias Virtuales? ¿Por qué tiene Los tribunales Cerrados? Secuestrados Las audiencias Son públicas Por cierto Por cierto Con relación A la auditoría Que la Procuraduría Va a hacer Sobre bienes Incautados Isidro Román Y Rúsel Aracena Que son abogados Nos hablan Sobre todo Vehículos Incautados En procesos Y que son utilizados Por fiscales Y otras autoridades Eso deben ser Recuperados Por la Procuraduría General de la República Porque esos bienes No deben ser La ley No especifica Que los bienes Deben ser Utilizados Por el Por Funcionario Mientras está el proceso Ahora Mientras está el proceso Ahora Si hay una decisión De un juez Que diga Que eso hay que demolerlo O hay que hacer algo Entonces se hace Para utilidad pública Tanto Los terrenos La casa Y todo Se hace para utilidad pública Para poner una iglesia Una Una casa de acogida O Para hacer un cuartel Cualquier cosa Que sea de beneficio Para la sociedad Es evidente Que en los parqueos En las emplanadas Y en la área común De todos los palacios de justicia Lo primero que tú llegues En contra de arbolitos O de adornos Son mil vehículos 300 vehículos ¿Por qué? Porque no se quiere respetar Debido al proceso Viendo esto Por parte de la procuradora Van a tener que tomar una acción Son muchos los amparos Son muchas las acciones constitucionales Que desembocan En una autorización de entrega Pero que resulta Que algunos funcionarios públicos Miembros de algunas instituciones del estado Como Procuraduría Policía Nacional Están usufrutando Esos vehículos Esas propiedades Que en modo alguno Mediante la certeza De tribuna constitucional Que también establece Que no debe De comisar un vehículo O por lo menos caudal A menos que haya una orden De un nuevo competente Gracias Tomás Nos traen retos De un nuevo competente 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 Reporte de un nuevo competente Reporte de un nuevo competente Reporte de accidentes Ayer presentamos un accidente Que fue causado Por el mal estado De una carretera Aquí tenemos otro Que dicen los moradores Estos accidentes Ocurren Por la misma razón Vamos a ver esta fotografía De este accidente Repito Que ocurrió En una comunidad De la región De la parte norte Del país Perdón Se vuelca camión Cargado de maíz En la subida Que está antes de llegar Al cementerio De Gran Diablo La Isabela El chofer Logró hacer maniobras Y evitó mayores daños Se salvaron en Tablita Pero también Nos denuncian ahí El mal estado De la carretera Miguel Valdés Nos reporta Varios accidentes Desde La Vega En la calle Manuel Ubaldo Gómez Hay un accidente Que deja Un herido Grave Un motociclista Al chocar Con Gipeta Angie Tejada Habló con Miguel Le ofrece Algunos detalles Se deslizó el vehículo Y el infarto Fue hasta allá abajo Hasta ahí por ese precipicio Por allá abajo Pero gracias a Dios Estoy les Salió todo bien No tengo ningún rascuño Estoy sucio Vamos a ver La situación Que se dio Con el accidente En la calle Manuel Ubaldo Gómez En La Vega El señor Angie Habla con relación A este Accidente Y vamos a ver Motorista Como motoconcho Esta calle Demasiada peligrosa Claro que si Esta calle Es muy peligrosa Entonces La gente Por las dos partes No se cuidan Aquí anda muy rápido La gente Sobre el accidente ¿Qué fue lo que pasó? No, la señora se metió La de la jipeta blanca Se metió Y el joven venía rápido Y le dio ¿Me entiendes? La diferencia Era de joven No era de la señora Exacto ¿Para ti ¿Quién fue que tuvo la culpa? Más o menos La señora La de la jipeta Tuvo la culpa No el joven Se ocurre mucho accidente En esta calle En La Manuela El accidente que le presenté ayer De esta hora Miguel le dio seguimiento Autopista Duarte Deja dos muertos Este accidente Furgón y jipeta Involucrados ¿Cuántos muertos se dice que hay? Se dice que ahora que más hay uno ¿Qué fue lo que sucedió? Según las versiones No, yo estaba llegando Yo vi eso ahí Pero tú me dices que sí Que el que falleció es de aquí Sí, yo ahí De ahí arriba ¿En qué venían ellos? Una jipeta Ellos venían a una jipeta, ¿verdad? Entonces, ¿y el chofer del camión? ¿Qué le pasó? Ahí, ahí no sé nada Nos metemos a la autopista Y vengamos nerviosos Porque es muy peligroso esto Este tramo aquí Ya a Burende Lo que es la entrada del pie del cerro Donde ha ocurrido este accidente ¿Ocurren muchos accidentes? Sí, pues de Burende para acá Sí, muchos accidentes ocurren por aquí Porque no limpian Las orillas Que deben limpiarla con un gredo Háganle un llamado a las autoridades Para ver si ponen caso Y limpian esto aquí Y a las nuevas autoridades Que vengan a A que nos limpien esto Que es muy peligroso Para los que andan transitando ¿El nombre suyo cuál es? Martín ¿Y el apellido? Martín Sí, nos confirma Miguel Wendy Rosario 22 años Y a Jeffrey Manuel Rivas Valdés Murieron en este Accidente Y mírenlo con lo que se encontró Un correcamino Un equilibrista Por eso es que pasan las vainas Me dijo Oh, pero él debería buscar trabajo En un circo Míralo cómo va Y rápido Por Dios Por eso es que pasan las vainas Gracias al correcamino Por esta imagen Y lo tranquilo que iba Ah, caramba Vamos a la pausa Desde su origen Nuestro cerdo del criollo Es superior Una carne de cerdo Más magra Con más proteína Y menos grasa Ofreciendo un mayor valor Nutricional Cada detalle En el proceso De nuestro cerdo Hace la gran diferencia Para que puedas disfrutar De la mejor carne de cerdo Dominica Nos encanta el cerdo Por su versatilidad Por eso El criollo ofrece Más de 70 cortes Para que los disfrutes Como más te guste Detrás de un gran producto Siempre hay una gran historia Historia de un origen Que hace la gran diferencia Cerdo Criollo Nacional Apoyando la producción local Béisbol Un concierto Película Muñequitos O fútbol Las noticias Una de Pacino O la novela La serie Incluso cuando no estás seguro De qué quieres ver Decídete con el más amplio contenido Disponible de Claro TV Y disfruta tus estrenos favoritos En Claro Video Claro TV más Claro Video El entretenimiento más completo Disfrutar de un clima fresco Hace que la gente se sienta cómoda Con buena actitud Y sea mucho más eficiente LH Internacional Representa en el país Las más importantes líneas De acondicionadores de aire del mundo Con capacidad Para climatizar Grandes proyectos De empresas y residencias En todos sus niveles Cuenta con la experiencia De un personal técnico Cualificado internacionalmente LH Internacional Es una empresa confiable Que da la cara por sus productos Desde 1989 LH Internacional Máxima calidad Mejores precios Sí, lo sabemos Sabemos que es un inusual reto el que enfrentamos Que extrañas reír Celebrar Y abrazar a tus seres queridos Y que tienes decisiones complejas Que afrontar por ti Y tu familia En estos tiempos de incertidumbre Cuentas con el soporte de Copmedica Hemos diseñado medidas Pensando en tu bienestar financiero Conócelas entrando a copmedica.com O escríbenos a Quédate en casa Arroba copmedica.com Para más detalles Estamos aquí para ti Y recorreremos este camino a tu lado Con la única misión De proteger tu futuro Somos Copmedica Los resultados comprobados Por más de 35 años de servicio Nos hacen ser líder En repuestos y maquinarias Danilo Hidalto La asesoría a nuestros clientes Y la formación de nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que en repuestos nuevos y usados Y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Importadores de repuestos Para vehículos y maquinarias Danilo Hidalto 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 5, Santiago Y en la web www.danilohidaldo.com.de Danilo Hidalto Confiabilidad garantizada Claro Tech Salud y Economía El evento virtual que integrará Perspectivas bajo el impacto del COVID Expertos internacionales en materia De salud y economía Mejores prácticas y herramientas Que impulsan hacia la transformación digital En Claro Tech Salud y Economía Conoceremos las recomendaciones sanitarias Y estrategias para el manejo de la crisis Exploraremos enfoques para el resurgir En los sectores productivos Y la recuperación de la actividad económica Presentaremos cómo la transformación digital Hace posibles soluciones como la telemedicina Y contribuye a la eficiencia de la continuidad operativa Sea parte del evento que enriquecerá su visión Para afrontar los retos y oportunidades del nuevo hoy Claro Tech Salud y Economía Perspectivas bajo el impacto del COVID Los días 18 y 19 de noviembre Conozca más detalles en clarotec.beo Con la colaboración de A sólo hora del inicio del año escolar en el sector público Ayer y hoy han estado entregando cuadernillos En los centros educativos de todo el país Comenzamos con el reporte de Miguel Desde la escuela Daniel Smith Santiago Oeste El uso de los cuadernillos ¿Usted sabe? No No ¿Y tu joven? ¿Sabe el uso? No sabe Todavía no ¿Sabe cómo usarlo? ¿Cómo darlo? Voy a mirar a ver Va a chequear El cuadernillo ¿Sabe cómo usarlo para los niños? No No sabe Empezamos ya el proceso para el inicio del año escolar El día de hoy estamos entregando los cuadernillos Que fueron preparados para el año escolar 2020-2021 Dándole seguimiento a la agenda de trabajo del Ministerio de Educación Y hoy le hacemos entrega a los padres Y a partir del lunes entonces tenemos lanzamiento Con nuestras páginas de Facebook del año escolar 2020-2021 Y a partir de ahí entonces empezaremos las orientaciones de los padres Vía WhatsApp Ya que en nuestro centro educativo no contamos No tienen internet Vamos ahora al centro educativo Giorgi Morel Licenciado Cecilio Jacinto Habló con Tomás Félix Aquí en Santiago también Hoy es la entrega de los cuadernillos a los padres de los estudiantes El protocolo, el método Bueno, nosotros enviamos desde ayer a todos los grupos de WhatsApp De los padres que les corresponde venir hoy Un protocolo sencillo y fácil de cumplir Que cada uno venga con su mascarilla Como es normal en este tiempo de pandemia Que se mantengan a dos metros de distancia aproximadamente Y lo dividimos por hora Cada grado viene en una hora Eso es para evitar que se me acumulen demasiados padres Como podrá ver Acá están entrando uno por uno Lo estamos ya empezando a entrar de a tres en un momentito Para poder mantener la distancia De modo que los padres Es por allá mi amada Y discúlpeme que esto es en vivo Es para evitar que los padres se me acumulen Y reducir el riesgo de contagio Entonces, ¿cómo se va a distribuir el cuadernillo? ¿Cómo se va a entregar luego de ser llenado? Mensual, los profesores lo van a recoger para atrás Seguimos en Santiago Francisco Reynoso estuvo en el Liceo Jacinto de la Concha Habló con Dionisio María Castillo Bien, en el día de hoy Damos inicio a lo que es la entrega de los cuadernillos A los padres De nuestros estudiantes de primero, segundo y tercero O sea, del primer ciclo de secundaria Del Liceo Jacinto de la Concha Así también, por inclusión del Ministro de Educación Estaremos entregando lo que son los kits de la comida Tanto para el primer ciclo O sea, para la totalidad de los estudiantes De nuestro centro educativo El próximo lunes, si Dios quiere Estaremos Estaremos Transmitiendo en vivo Desde nuestro centro Para que los estudiantes y los padres puedan conectarse A través de la página del Liceo Secundario Jacinto de la Concha En Facebook Lo que es el inicio del año escolar Pero Francisco habló con algunos padres Estas son sus quejas No, va a ser una situación muy difícil Para muchos, para otros va a ser bien Porque tienen trabajo Por ejemplo, yo que no tengo trabajo No puedo tener de dónde voy a sacar paquetico a cada rato Para las clases virtuales Yo no tengo wifi Y si lo tuviera, no lo pudiera tener de una capacidad Como para dos niños Que tienen que tener alato con buena capacidad Para que no se caiga Es algo, un año muy difícil Para mí va a ser muy difícil Para muchos Obra de Dios Vamos a ver lo que pasa Porque imagina Uno quisiera muchas cosas Pero vamos a ver lo que pasa Debería el gobierno facilitar El welfare Y algunas cosas Que ustedes, la madre, no pueden Con esta pandemia Y sin trabajo Sí, claro Porque hay personas que pueden Y hay personas que no Mal aquí Hacen las seis filas En este Liceo Y esto está prohibido Con este problema de COVID Esto debe ser prohibido Y no tiene que venir Por los hijos de uno Pero esto está mal Esto Un único Liceo Que es claro Domingo Hidalgo Estuvo en el Politécnico Profesor Juan Bosch De la Herradura Santiago Habló con padres Y la directora Marleny Sánchez Claro que sí Ellos lo explicaron Bastante claro En el cuadernillo Tenemos varias actividades Que los padres Debemos desarrollar Junto a los niños Como son las primeras Que se las tienen Ordenadas por quincenas En la primera página Hay una guía De actividades Que los niños Y los padres Deben realizar Para su buen Desenvolvimiento En la primera semana Habrán varias actividades Como son El desarrollo Del cuadernillo O sea que ustedes Están claros Entendieron bien Por lo menos sí Hasta donde yo llegué Entendimos lo que nos explicaron En la mañana de hoy Estamos llevando Varios procesos a cabo En favor de la Familia De la Herradura Tenemos La entrega De los alimentos Donde cada uno De los padres De nuestros estudiantes Recibirán Su tía alimenticia También estamos Haciendo la entrega De los cuadernillos Que es la herramienta Fundamental Están entregando Cuadernillos Y los kits De alimento El ministro de educación Habló hoy también Que cada mes Vamos a tener Un cuadernillo nuevo De orientación De cómo va a ser El proceso Pero además La primera semana Como hemos dicho Y como ustedes saben Porque todos ustedes Han ido a la escuela Que la primera semana De todo año escolar Es para orientar Para inducir Para orientar Para instruir Esta semana Será de ambientación Y ahí diremos Cómo serán Los protocolos Mediante los cuales Los niños Y las niñas Los adolescentes Los estudiantes Van a recibir Sus clases Ahí le vamos a decir Que no puede recibir La clase Sentados en la cama O con los juguetes En la mano O con la comida Al lado O con algún distractor Sino Que deben estar Concentrados En su proceso Que nos levantemos El lunes temprano Con espíritu de nación Con espíritu patriótico Con sentido de compromiso Y de esperanza Que no compren Las ideas De quienes Le siembran Desesperanza Y desconsuelo Vamos a salir bien De esto Vamos a tener Un año escolar Exitoso Vamos a ser grandiosos Ante el país Y ante el mundo Y vamos a probar Que la República Dominicana Puede En breve continuamos La Navidad Es un tiempo Para celebrar Compartir Y dar gracias Por eso En Valeira Hogar Contamos con todo Lo que necesita Para darle vida Y alegría A tus espacios Ven y visítanos Y haz de tu Navidad La más especial Con la gran variedad De artículos navideños Y con los mejores precios Porque aquí celebramos contigo Valeira Hogar Estamos ubicados En la carretera Luperón Gurabo Frente a la zona Franca Santiago Teléfono 809 737 36 37 38 Valeira Hogar Te hace feliz A todos nos luce Lucir bien Y una buena imagen Comienza por el cabello Por eso Maxigen Es la solución Maxigen Es un tinte permanente En polvo A base de agua Para todo tipo de cabello En especial el procesado No contiene peróxido Ni amoníaco Y cubre el 100% De las canas Maxigen Es económico Y lo puedes encontrar En tu tienda Farmacia O colmado preferido Maxigen El color que tú quieres Serimase es lujo Serimase es calidad Serimase es el precio Que puedes pagar Innovadores diseños Y amplia gama En pisos Baños Grifería y cocina Serimase está en Bonao San Francisco Aravacó Amao Y ahora está en Puerto Plata Sí Está ya en Puerto Plata Ponte Nitro Navega a la máxima velocidad Con Nitro Net Los nuevos planes de fibra óptica De Win Telecom Llama al 809-203-1000 O visítanos en Win.com.do Para más información Win Telecom Comparte sin límites Supermercado Don Lindo Aprovecha los martes verde Con una gran variedad De vegetales Miércoles rojo Tienen el especial De embutidos Los jueves de carne A los mejores precios Don Lindo Calidad para el consumidor Carretera Duarte Tramo Santiago Licei Sector Los Laureles La directora regional De educación En Santiago Marieta Díaz También habló Hoy sobre el inicio Del año escolar Y la entrega De cuadernillos Los kits Y por qué hay que arrancar El lunes Aplazar el año escolar No iniciar clases Es lo más cómodo Y es lo más fácil Pero no es lo más responsable Lo más responsable Es dar todo lo que tenemos Este maestro protagonista Que está esperando Iniciar el año escolar Porque los niños Están desde marzo En las casas Lo más responsable Es este reto que tenemos Aunque nos cueste Aunque nos cueste No ha costado dinero No ha costado esfuerzo No ha costado Traer especialistas Internacionales Vincular al maestro Todo el entrenamiento Que se ha dado Y es lo más responsable Ritual Radio y televisión Y los cuadernillos Es decir que Ahí no va a haber Pero Van a tener Suficientes herramientas Los estudiantes Para iniciar el año escolar Todo el mundo Educación a distancia Y educación virtual Abel Quesada Le da seguimiento Al inicio del año escolar En San Pedro de Macorís Adelante Abel Todo listo Para el inicio Del año escolar 2020-2021 De acuerdo a los informes Ofrecidos por el Ministerio De Educación Con relación al tema El director regional 05 de educación En esta ciudad De San Pedro de Macorís Licenciado Isidro Santana Ofrece los detalles De último minuto Creemos en este proyecto Porque debemos iniciar Cuando muchos países Todavía no saben Que van a hacer República Dominicana Está dando un salto Majestuoso Y vamos a lograrlo Tenemos la pura convicción De que lograremos Que nuestros niños Y nuestras niñas No pierdan este año escolar Estamos aquí El señor ministro Está ahí El señor presidente Está ahí Y nosotros como regional Vamos a enfrentar Todos los retos Que aparezcan En esta regional De educación 05 Este es un gran proyecto Invitamos a los padres Invitamos a toda la sociedad Invitamos a los alcaldes A los regidores A todo el mundo A que nos integremos A este gran proyecto A este gran viaje mágico Que nuestros niños Junto con nosotros Vamos a comenzar A transitar Es todo lo que tengo Hasta este momento Desde San Pedro de Macorís Sultana del Este En cámara Richard Murray Reportó Abel Quesada Muchas gracias Abel Por tu reporte Vamos a la pausa En breve seguimos Recogiendo el país ¡Suscríbete al canal! Mamá Papá Con las nuevas clases A distancia Usaremos nuevos Útiles escolares Un cuadernillo Del Ministerio de Educación Lápices Y un radio Televisión O una computadora La escuela Está en tu casa Aprendamos todos A aprender Todos por la educación En cooperativa La Altagracia Desde nuestros inicios Hemos ido caminando Y creciendo junto a ti Retribuyendo la confianza Depositada en nosotros A nuestro activo Más importante La gente A través de Plataformas Sostenibles Que suman Al crecimiento Personal Y profesional De todos Nuestros Asociados Invirtiendo Y desarrollando Programas Que aportan Al bienestar Económico Social Y educativo Que reafirman Nuestro compromiso Con la comunidad Aportando De manera Continua Nuestro granito De arena Para juntos Construir Un mejor Porvenir Para todos Nuestros socios Y las futuras Generaciones Cooperativa La Altagracia El cooperativismo Es solución Tenemos grandes Retos por delante Vamos a superarlos Solo así Seremos campeones Tenemos que ser Lo suficientemente Fuertes Somos una familia Que mira Se defiende Se cuida Necesitamos el compromiso De cada uno De ustedes Para que el país Mejore Y podamos ser campeones Dejemos Hasta el último aliento Estamos cambiando Juega pa'l equipo Gobierno De la República Dominicana La vida no se ha cambiado Algo sucede En el mundo Quedate en casa Es la orden Seis pies de distancia Entre unos y otros Guantes Mascarilla No sabemos Cuando va a terminar Pero de una cosa Si estamos seguros Seguiremos despertando Sonriendo al sol Pensando que este Es otro gran día Para todos nosotros Y los nuestros Pueden pedirnos Estar a kilómetros De distancia Aún así Desde cada hogar Y con cada taza Seguimos unidos Por esa costumbre Que nos alienta Ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Sí Pero lo mejor De lo nuestro Eso siempre Permanecerá Saludos Buenas ¿En qué le puedo ayudar? Por favor Quiero algo Que me ayude Con el estreñimiento Claro Tenemos lo que usted Necesita Checolax Porque Checolax Te ayudará Con tu problema Del estreñimiento También A desintoxicarte Y adelgazar Ya que es 100% Natural Y además Efectivo Luego de varias horas Que lo utilices Ya tú sabes Listo Una toma diaria Es suficiente Para ayudarte A eliminar el estreñimiento Bajar de peso Y desintoxicarte Por eso Desde que conocí Checolax Me lo tomo Todos los días Búscala en farmacias Supermercados Y colmados En sus diferentes Presentaciones Y sabores Checolax Fibra 100% natural La número uno Del mercado Un producto De integrales checo Cuidando tu salud Constanza Un valle mágico Tiene algo único Y especial Lleno de sabores Y tradiciones Solo lo mejor Sale de Constanza Y desde el punto Más alto Llevamos el sabor Y frescura De Constanza A tu mesa Porque lo bueno Sabe a Constanza Bueno Reporte de más accidentes Este nos lo envía Dionisio Severino Esta información Desde Pimentel Este joven De 22 años Murió anoche Al deslizarse La pasola Que conducía Y chocó Contra una pared En un colmado En la sección Casa de Alto En Pimentel José Gabriel Arcángel Liriano 92 años Residía en la calle Duarte De Pimentel Gran conternación Por la muerte De este jovencito En esa ciudad Accidente En el cruce De Esperanza Conductor De este carro Perdió el control Miren lo que pasó Se salvó en tablita Bueno señores Ahí está Un carro Una persona Perdió el control En este vehículo Y mira Donde se metió Este vehículo Venía por aquí Derecho Siguió derecho Y después Se mete a la casa Se metió Al patio De la casa ¿Cómo quedó el carro? ¿Usted se salvó Un milagro de Dios? Es que yo estoy nacido En nueve años ¿Y cómo fue? ¿Usted pedió el control? En nueve años No, no pedió el control Y que no vio la curva ¿Usted es de aquí De Esperanza? ¿No se hizo nada? No Bueno, no se hizo nada El hombre Ahí está Gracias a Miguel Núñez Por este reporte También un camión Volcado Autopista 6 de noviembre Dirección oeste Este Gran tapón Pero también Se salvaron en tablita Señores Esto es En la 6 de noviembre Encontramos En la 6 de noviembre Donde un camión Un camión Volteo Parece que perdió El control Y se viró Cargado de material Esto es En la 6 de noviembre Hermano ¿Dónde estamos? En la 6 de noviembre ¿Qué pasó aquí? Un accidente Se voltó el camión ¿Se voltó? ¿Venías rápido? No, no ¿Y qué transportaba? Arena Arena Como ustedes pueden ver Señores Miren La arena aquí Nos encontramos En la 6 de noviembre Continúan las protestas En el PRM Por empleo Nos reporta Pedro de León Nos dice Pedro Que en Llamasá Hay problemas Sobre todo En el distrito educativo En esa demarcación Adelante Pedro Estamos aquí en vigilia permanente Con miras a que los compañeros Del Partido Revolucionario Moderno Los que trabajaron Los que hicieron posible Que Luis Abinader Ser el presidente Se le facilite Un lugar de trabajo Como empleado En razón De que hay un diputado Aquí que ha creído Que él es el presidente De la república Que se está cogiendo Todos los empleos ¿Cuál? El diputado Pedro Tineo Núñez Los nombramientos Que debían ir Para los dirigentes Que se fajaron A hacer el trabajo Día y noche Para que Luis Abinader Sea el presidente hoy Y que tuvieron Con responsabilidad Día tras día Bajo lluvia Bajo sol Bajo todas las inclemencias Del tiempo Entonces quieren Dejarse fuera Así como los partidos Aliados y movimientos Que lo quieren desconocer Esos dirigentes Dépotas Que ahora mismo Están dirigiendo acá Nosotros le estamos Exigiendo al diputado Pedro Tineo Por favor Que no desbaraten el partido Pablo Ortega Por favor No desbaraten el partido Este partido Dios lucha A construirlo Que cada uno De los que estamos Hablando aquí Fuimos delegados Coordinadores De cada centro Entonces Tiene que entender Que él había hablado De que cada coordinador Y delegado Iban a ser los primeros Que iban a ser nombrados Hasta ahora No se ha hecho Nada de eso Gracias a Pedro de León Con pistola Con pistola en mano Me dijeron Dame esto Me metió en la mano Me sacan mi teléfono El otro me metió la mano En la cartera Hubo uno de ellos Que se montan en el motor Yo le digo Oye ya que me quitaste todo Deja mi motor Deja mi motor Por favor No te lo lleves Entonces En ese momento El que estaba En el otro motor Le dijo Hay que me llevar Mi motor Saca la pistola Saca la pistola Yo le dije No, no, no Está bien Tranquilo Llévate todo No hay problema Entonces Te llevaron el motor También Me llevan el motor Me llevaron el teléfono Me llevaron la cartera Con todos mis documentos También tenía dinero En la cartera No me dejaron nada ¿Qué tipo de motor? Un 110 Caigo Yo hice un préstamo En la compañía Hace 15 días Para poder comprarlo ¿Qué tiempo es Que se sacaste este motor? 15 días El 14 de octubre 15 días Solo tenía Instalaciones del Intabaco Y el Ministerio de Agricultura En Villa González También objeto de un robo Había un valor A 12.5% Está por allá Con la puerta Y se le dieron Eso lo vi Ok Algunas informaciones Que nos dieron Sobre este robo En el Intabaco El Ministerio de Agricultura Están realizando Las investigaciones Para determinar Que fue lo que se robaron Con exactitud Leonardo Adonis Torres Conversó con Domingo Hidalgo Él es de los Mandarines De Villabao Y nos narra Como dos individuos Lo tumbaron Mientras este Iba en su motocicleta Pero el caso Está raro Villabao Por las cinco esquinas Yo venía bajando Con otro muchacho Ponte la mascarilla Por favor Yo venía bajando Con otro muchacho Inmediatamente Venía bajando Yo aceleró Un chismar El motor Y le rebaso Ellos A veces que yo Le rebaso Ellos también Se me pegaron Y me tumbaron El motor Me dieron una patada El compañero Con el que yo andaba Le cayó atrás A ellos Entonces Ellos se le perdieron A él O sea que andaban Dos motocicletas Exacto Andabas tú Y el compañero tuyo Sí El otro compañero mío Es mecánico Entonces fuimos Y le traigo un motor Cuando veníamos bajando Entonces ahí fue Que no pasó Todo lo sucedido Entonces tú me dices Que a los A los supuestos delincuentes A los que te tumbaron De la motocicleta Y te hicieron Que produjera Todos estos golpes Lo agarraron Sí Ellos lo detuvieron ¿Cuándo lo agarran? ¿En qué tiempo lo agarró? Ellos lo tomaron A alrededor de 15 minutos ¿Quiénes lo agarraron? No sé los nombres De los oficiales Ok Pero ¿de dónde? ¿Cuál policía? ¿De dónde? De Villabao ¿Lo agarraron? ¿La unidad de Villabao Lo agarró? De Villabao lo agarró En Moca también Roban mucho La policía Investiga un robo millonario En una surtidora De Santana No tengo más De nada Todo se Especifique Le damos palio Sobre el particular Muchas gracias ¿En serio se llevaron Alcantillán también? Sobre el particular Después hablamos Le damos detalles En medio de averiguaciones Yo soy el cerero de aquí ¿El cerero de aquí? Sí ¿Y qué fue lo que se llevaron? No, yo no puedo decir Lo que se llevaron ¿Llevan de qué dinero? No puedo decir Qué cantidad ¿A qué hora Se los entraron? A la 1 y 47 De la mañana También robaron En el supercolmado Agni Calle Colón Esquina Hostos Moca Penetraron ahí Alrededor de la Antes de las 5 Me llevaron La pasola Me llevaron El disco duro De la De la cámara Uno Ocho paquetes De cigarrillos Uno ocho mil pesos En En plata Cuatro cajas De ron Dos cajas De queso Un peso Digital El celular De recargar Y una Dos relojes Y todavía Uno sigue descubriendo Cosas más Que era De la Sí Los ladrones Están acabando En el Cibao Central Vamos a la pausa La empresa de generación Hidroeléctrica Dominicana EGE Siguiendo los lineamientos Del presidente Luis Abinader Ha puesto en marcha Un ambicioso plan De expansión De su capacidad De generación Promoviendo La producción De energía Limpia Mediante El uso Eficiente De las aguas De nuestras Montañas Y la generación De energía Eólica Y solar Fortaleciendo La política De alianzas Público-privadas Y los Fideicomisos Mejorando La eficiencia De las centrales Existentes Y desarrollando Nuevos proyectos Que además de irrigar Miles de hectáreas Y generar Más megavatios De energía Permitirá controlar Las inundaciones Llevar agua potable Y crear empleos En diferentes puntos Del país No dejes que la tos Arruine el momento Carabe cuarenta y cuatro De Vic Su fórmula exclusiva Recubre la garganta irritada Y alivia la tos Con flema Y tos seca Vic No dejes que la tos Arruine el momento Carabe cuarenta y cuatro De Vic Su fórmula exclusiva Recubre la garganta irritada Y alivia la tos Con flema Y tos seca Vic ¿Está viendo el clásico español? Sí ¿Cómo? Con Blue to Go Video Everywhere Puedes ver todas las exclusivas De Sky de fútbol Y otros deportes ¿Esté donde esté? Sí ¿Y ahora qué está viendo? ¿Americano? Sí Mientras empiece el segundo tiempo ¿Ya viste? ¿Otra vez? Mejor contrata en Sky Blue to Go Video Everywhere Para ver deportes Y mucho más Contrata a Sky Y llévate tres meses gratis De Blue to Go Video Everywhere ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran Pero lo gastan en la primera necesidad Tienen que comenzar una, otra y otra vez Y terminan abandonando Es que ahorrar es un hábito Que necesita propósito Ponle nombre desde antes De abrir una cuenta de ahorros Y aplica disciplina Para mantenerte en camino Mensaje de CoopSano Aliada a tu éxito Cada vez que eliges productos rica Estás colaborando con el desarrollo comunitario También apoyas a sectores como la ganadería Contribuyes con el fomento a la educación Al acceso a programas de salud en todo el país A preservar nuestro medio ambiente Así como a la cultura y el deporte De esta manera, juntos Hacemos una vida más rica para todos Jugar en Leisa Ahora es más fácil y cómodo Realiza tu jugada www.leisa.com Donde puedes jugar Todos nuestros productos Loto Loto más Super más Loto pool Superkido TV Quimiela y palé electrónico Pega 3 más Super palé Además, las quinielas y palé De la Lotería Nacional Real Loteca La suerte Y la primera No te pierdas la oportunidad De ser el próximo millonario de Leisa Leisa Tu única loto La fábrica de millonarios Garantía total A la luz de todos Los resultados comprobados Por más de 35 años de servicio Nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalto La asesoría a nuestros clientes Y la formación de nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que en repuestos nuevos y usados Y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Danilo Hidalto Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidalto 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 5 Santiago Y en la web www.danilohidalto.com.de Danilo Hidalto Confiabilidad garantizada Precios combustibles Vamos a ver Que nos tiene el Ministerio de Industria y Comercio Las gasolinas van a bajar La premium bajará a 2,50 La regular bajará a 2,60 El gasoil Para abajo también 1,40 el óptimo Un peso el regular Y el GLP congelado Sin variación Miguel Baez estuvo en Quinigua Villa González Protestaron por agua potable Y que los delincuentes los tienen jartos Hablamos con el Pastor William Y vecinos ¿Qué comunidad, William? Bien Estamos aquí en Quinigua Villa González Los Solares Corazán Tiene un tiempo Y como ustedes pueden saber Lo que nos grabaron hace dos años José Gutiérrez Nosotros hemos tenido Estas calamidades La gente aquí está sufriendo Y la gente necesita Que Corazán Ahora que tenemos Nuevo director De las caras Y supuestamente El Agueducto Digo supuestamente Que se inauguró Eso es fantasma Se inauguró Bueno, queremos agua Y la gente Que le hace falta agua Que sufren Por esa agua Yo tengo como A los de 15 años Aquí en esta comunidad Viviendo Y no tenemos agua Llega Llegaba agua En los primeros tiempos Y era Muy poca Y ahora No nos mandan nada Nada de agua Así es que nosotros Exigimos que A nuestra comunidad Se nos restablezca El servicio de agua Hace mucho atraco Y no No se ve El patrullaje Además de eso La patrulla Que anda por aquí Muchas veces No hace el servicio Como debe de hacerlo Le gusta mucho El macuteo Ay, así es Los policías En macuteo Y el agua potable Hace años Que como él dice Estamos denunciando esto Carlos Bueno También le da Seguimiento Al inicio del año escolar Habló con el director Del distrito educativo 1305 Loma de Cabrera Ignacio Gómez Ramos El cumplimiento Al establecido Por nuestro ministro De educación Roberto Fulcán Hemos Estado trabajando En la entrega A los cuadernillos En nuestro distrito educativo 1305 De Loma de Cabrera Los directores De centro Han estado entregando A la familia Y estamos convocando Al municipio De Loma de Cabrera Y a todo lo que tiene que ver El distrito 1305 De Loma de Cabrera Incluyendo las partes Del Pino Manuel Bueno Y todas las zonas Aledañas Para que inicien La labor El lunes El lanzamiento Del nuevo año escolar Le estamos pidiendo A cada uno Que nos ayuden A hacer un buen trabajo Estamos en eso Para que la calidad De nuestro municipio De nuestro distrito educativo 1305 Sea de calidad Como a cada uno Lo ha tenido En la gestión Educativa ¿Su nombre, licenciado? Mi nombre es Licenciado Ignacio Gómez Estamos aquí A la disposición En el distrito 1305 Loma de Cabrera También nos dice Carlos Bueno Que estuvo conversando Con el presidente Del comité De los derechos Del pueblo En Loma de Cabrera Y esto le ha planteado Adelante, Carlos Saludos Muchas gracias El presidente Del comité De los derechos Del pueblo De Loma de Cabrera El señor Ignacio Reyes Ha manifestado Que en el mes De noviembre Enfrentarán Los problemas Que aquejan A este municipio Como es La gran deforestación Que existe En la zona La falta De agua potable La gran cantidad De haitianos Indocumentados Que se encuentran En esta localidad De igual manera Tocó el tema Relacionado Con el barrilito Entre otras demandas Que ellos enfrentarán En los próximos días En este municipio De Loma de Cabrera Un medio ambiente Aquí no trabaja Hace tiempo Antes de la pandemia Aquí no había Donde ir Porque los aldeanos Están encabezando Todas las talas De las riberas De los ríos Muchos dominicanos Y ganaderos Acabando con los arroyos Nadie hace nada Hemos estado Ahora bien En una parálisis Si queremos decir Que el gobierno No sea culpable Porque tiene mucha puta Porque las autoridades Que están nubrando En la provincia No hacen nada tampoco Y queremos que se pongan A trabajar Porque estamos pagando Para que trabajen Y todo esto Es un desorden Nosotros estamos de acuerdo Yo necesito Que estoy de acuerdo Que la arena que salen De la orilla del río De fuera del río La gente la usa Pero las que están En medio del agua Por Dios La casa De cazar tantas guineas A sacar palomitas De todo esto Que hay 5 o 6 cazadores Que andan cazando Por la propiedad De la arena Acabando con todo Porque son enjambres Son comienes de haitianos Que tenemos los barrios Que estos haitianos La mayoría Son mantecosos No es que son mante haitianos No es que son mantecosos Los que quieran vivir con ellos Que vivan con ellos Los organismos que quieran vivir con ellos Que vivan con ellos Los traidores dominicanos Como Santana Que vivan con ellos En otras partes Todo lo que tenemos En cuanto a esta información Desde Loma de Cabrera En la provincia De La Jabón Así el reporte Carlos Bueno Muchas gracias Carlos Nos reporta Luis Osuna Desde la provincia Sánchez Ramírez Autoridades El consejo ecoturístico De Sánchez Ramírez Dejó inaugurado El parque ecológico Del Peñón Ubicado en la presa De Atillo Del municipio de Cotuy El corte de cinta Realizado por el presidente De la entidad Francis José Ahí también estuvo La gobernadora Los diputados Entre otros Inaudurado Que este parque El Peñón Creemos Y estamos seguros Que nuestro desarrollo Turístico Está en esta presa Está en este gran lago Que tenemos Que llegó la hora De promocionar Que llegó la hora De vender A Sánchez Ramírez Porque tenemos Mucho que dar Mucho que ofrecer Todo lo que se habla De ecoturismo Está fundamentalmente Ubicado En esta zona Hay mucho potencial En la provincia De Sánchez Ramírez Muchísimo potencial Gracias a Luis Atención A este caballero Me envió Lo siguiente Él en su motocicleta Todos los días Sale a vender Kipe Pastelito Bollito Y De la venta Siempre saca Algo Para comprar Banderas Y hacer lo siguiente Como ocurrió En la avenida Arriba De La Vega El motor de la patria Se motiva A vender Kipe Y a 10 pesos Con el apoyo De la gente Hemos comprado Esta bandera Hoy se encuentra Con nosotros La señora Mary Que es la presidenta De la junta De vecinos De aquí De Palmarito Y la recibe La bandera El capitán Hinoa El motor De la patria Quiere recordarle A todos los dominicanos Que primero está La patria Ha presentado Presentado por Dios Patria Y libertad Esta es la motivación Que queremos hacer Para que cada dominicano En cualquier rincón Que se encuentre Pues haga lo mismo No criticar Sino aportar Y por eso Le hacemos la entrega Ya para que el capitán La reciba En este momento Y a partir De la próxima Alzada Tenemos La bandera De los tri... Bien Ahí está Excelente iniciativa Hay que imitarlo Muchas gracias Al motor de la patria Desde la vega Optica Oviedo Tiene nueva oferta Visita La sucursal De Sanvil Hoy Mañana Y el domingo Y llévate Tus lentes Completos Antireflejos Terminados Por solo 1199 pesos Solo en la sucursal De Sanvil Hoy Mañana Y el domingo Optica Oviedo Más que óptica Si usted sufre De estreñimiento Su solución Es tomar Checolax Porque Checolax Te ayudará Con ese problema También a desintoxicarte A adelgazar Ya que es 100% Natural y efectivo Con Checolax Una toma diaria Es suficiente Luego de varias horas Que lo utilice Ya usted sabe Listo Así que en su casa Nunca debe faltar Checolax Búsquelo en su colmado Favorito También en farmacias Y supermercados En su diferente Presentaciones y sabores Checolax Fibra 100% natural La número 1 del mercado Un producto integral Escheco Cuidando tu salud En Orlando Truck Te ofrecemos camiones importados Friendliner International En el almac y sus sufuso Encontrarás grúas Plataformas Cabezotes Furgones Termoquinos Te lo confeccionamos A tu necesidad Contamos con venta De accesorios Y repuestos nuevos Usados Venta Instalación de rampas Fabricación de plataformas Furgones Desabolladura Pintura Orlando Troja Autopista Duarte Tramo Puñal Santiago Teléfono 809 576 5062 Con Mexana Combate la alergia Alive el salpullido Y evite el mal olor De los pies Gracias a sus componentes Que te permiten Mantener tus pies saludables Y libre de humedad Todo el día Mexana Vive la vida sana Fortalece a tiempo Tu defensa Con Sacagrip Sacagrip Contiene ingredientes 100% naturales Que fortalecen El sistema inmune Y nos protegen Contra la gripe Influencia Sacagrip El que te ayuda A sacar la gripe Un producto Rangel Vamos a ver Imágenes del terremoto De 6.7 grados Que sacudió La isla griega De Samos Y hubo un tsunami En el mar Egeo Y también réplica En Turquía En donde también Hay destrucción Y muerte Las autoridades turcas Confirmaron Que hay al menos 12 víctimas mortales Y más de 400 heridos En territorio griego Murieron dos personas Por este terremoto Y posterior Tsunami Sigue Fellito Deportes Saludos amigos Televidentes Llegamos a las deportivas En José Gutiérrez Por CDN Las Islas Ibaeñas Celebraron esta mañana Su quinto partido Interescuadra El gerente general Ángelo Valle Dijo ayer Que planean jugar Unos 20 encuentros Entre interescuadra Y con otros equipos Las Islas tienen Dos equipos En uno El equipo A Y el equipo B Y por eso pueden enfrentarlos Ya tienen cerca de un mes Que están entrenando Y con esto El gerente general Ha dicho Que busca suplir La ausencia De 20 partidos Que se le harán de jugar En la serie regular Y que todo el mundo Llega en forma Para el día 15 Como al parecer Lo están Ayer Hablaron Arismendi Alcántara Y Robert García Son dos Pimentosos jugadores Que están juntos Y van a luchar Y van a luchar Por la misma causa Que es conquistar Favorito Encabezado por el doctor Leonel Chiqui Liriano Un ex jugador Desde categoría menor Hasta superior Un destacado ex jugador Que hoy es médico De profesión Y que rápidamente Al menos 24 De 37 clubes Han manifestado Su apoyo Al nuevo proyecto Del doctor Liriano Con unos planes Que tiene de becas Para jugadores Y al proyecto De selecciones De Santiago Y además El doctor Liriano Aparte de un reputado Médico Es un reconocido Dirigente deportivo Fue fundador De la escuela Del club Domingo Paulino Entre los clubes Que han manifestado Su apoyo Al doctor Leonel Liriano Están Del superior El cupes De los pepines El club Domingo Paulino El Fernando Plaza Valerio Y Pueblo Nuevo Así como los clubes De la zona sur Y una gran parte De los clubes De la zona oeste De Santiago HP Imports Líder en ventas De piezas Para motocicletas Y pasolas Presenta El tubo Etiqueta negra Más ancho Más útil Mejor precio Y calidad original Comprueba nuestros precios Y compara nuestra calidad HP Imports Representante exclusivo De las marcas Etiqueta negra Shiamura Y soy original Llámanos al 809 521 1733 Para pedidos Al por mayor Un año dos mil veinte Que nos une Donde necesitamos actuar Solidarizarnos Para salvar vidas Estamos aquí Para apoyarnos Porque creemos En un mejor futuro AES Dominicana Señores 4 a 3 El partido Está en sus buenas Y la esposa Usando la licuadora El partido Está en sus buenas Y el niño Jugando El partido Está en sus buenas Y la niña Llamándome El partido Grábalo Y no te vuelvas loco En Claro TV Graba hasta cinco programas Al mismo tiempo Desde cualquier cajita De la casa Y también disfruta Tus estrenos favoritos En Claro Video Claro TV Más Claro Video El entretenimiento Más completo En Claro Estamos para ti Desde su origen Nuestro cerdo El criollo Es superior Una carne de cerdo Más magra Con más proteína Y menos grasa Ofreciendo un mayor Valor nutricional Cada detalle En el proceso De nuestro cerdo Hace la gran diferencia Para que puedas disfrutar De la mejor carne De cerdo Dominicana Nos encanta el cerdo Por su versatilidad Por eso El criollo Ofrece más de 70 cortes Para que los disfrutes Como más te guste Detrás de un gran producto Siempre hay una gran historia Historia de un origen Que hace la gran diferencia Cerdo criollo nacional Apoyando la producción local Cemento Panam Máxima resistencia Máxima resistencia Común en tú Sonido Ese niño ignorado, invisible, tiene fantasías, sueños. Ese niño necesita de ti. Presta atención y no lo ignores. Dona a través del Banco Caribe y ayúdalos a vivir con dignidad y a ejercer sus derechos junto a Acción Callejera. ¿Qué vas a querer? Jamoneta. ¡Come! Salame. Mamá, ¿pues se acabó el salame? Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo dos tipos de embutidos para deleitar mi paladar. Hasta porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido de la ganadera! ¡Sí! La televisión llegó a nuestras vidas. Inicio sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO. Televisión en línea gratis. ¿Dónde? Mi amor, ¿qué te pasa? Malo de la gripe. No te preocupes, yo te tengo la solución. Pain Max Antigripal. Para que salga de esa gripe de una vez. Pain Max Antigripal. Alivia todos los síntomas de la gripe como fiebre, dolor de cuerpo, rinitis, estornudos y dolor de cabeza. Pain Max Antigripal. Ahora también en T. Con una fórmula especial que te ayuda a reponer de esos terribles síntomas de la gripe. Pain Max. El del sobrecito va a ver. Ahora en T. Te paran de una vez. Pain Max Antigripal. Nos dejamos de la gripe en serie. Un producto Iberofármacos. Señor, ¿usted juega lotería? Sí. ¿Y qué lotería usted juega? Pero ven acá. ¿Cuál otra voy a jugar? Lotería Real a la una de la tarde. La que me da cuarto, de verdad. Lotería Real. La número uno es a la una de la tarde. No te confundas. La única y original de verdad, verdad. Lotería Real está pegada. Las demás son pendejada. Al final nos envían estas imágenes desde la comunidad La Galeta Sabana Iglesia. Atención, obras públicas a propósito de los 100 días. Que recuerden que esta carretera quedó a medio talle, calimocha, por favor, obras públicas que asfalte, Las Galetas, Sabana Iglesia. Y esto, con esto, llegamos al final. Muchas gracias a usted por la atención. Jim Suriel ahora tiene más noticias. Jim, buenas tardes. José, buenas tardes. Que tengas un buen fin de semana. Igual. Igual. Igual.